Continúa la labor para evitar recortes del presupuesto nacional del presidente Obama se reunió con un grupo de trabajadores en Virginia. Con la intención de lograr el máximo apoyo para presionar al Congreso a buscar una solución razonable para impedir el recorte al presupuesto, el presidente Barack Obama se reunió con varios empleados de los puertos en Newport News, Virginia. Obama nuevamente indicó que los recortes que entrarán en vigor la próxima semana afectarán seriamente la economía nacional y, peor aún, poner en riesgo el futuro de la clase media. El mandatario espera que los senadores tengan en cuenta todas sus sugerencias y aprueben un presupuesto razonable para este 2013.